Creo que el asambleísta Villamar se ha equivocado. Pocas semanas después que obtiene su carnet de discapacidad, lo primero que hace es importar un vehículo. Si está una discapacidad auditiva, ¿para qué trae un carro? ¿Qué tiene que verlo uno con lo otro? Así reaccionan los asambleístas al escándalo que rodea al legislador Fabricio Villamar. Creen que él debe dar explicaciones por lo sucedido. Hay que revisar el expediente, hay que darle el derecho a la defensa, explicar cuáles son sus argumentos y en función de aquello la Asamblea Nacional deberá tratar el tema como debe tratar el tema de cualquier legislador. Es decir, la posibilidad de presentar una denuncia para buscar la destitución de Villamar dependerá de lo que él pueda decir y de lo que digan las autoridades. Si es que en medio de las comparecencias se establece que utilizaron su calidad de legisladores es evidente que hay que llevar un proceso dentro de la Asamblea Nacional, un proceso de depuración. Podría ser destitución, podría ser sanción, si es que ha hecho mal uso de la ley y creo que eso debería determinarlo, ¿no es cierto?, el CAL. Mientras tanto, exigen al Ministerio de Salud que responda a las peticiones de información y que entregue a la Asamblea los expedientes de los últimos 10 años. Y pedir que un comité ético de salud de los más altos profesionales indraguense efectivamente esa discapacidad existe. Hay dos proyectos de resolución pendientes que buscan la comparecencia del Ministro de Salud, sin embargo, tras suspenderse la sesión del Pleno, esto no se trató. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas.